¡Hola! Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo es el signo de Capricornio o el mismo arquetipo, cómo es Capricornio con su dispositor, o sea, con Saturno, dentro de su propio signo. Vamos a ver la carta. Aquí encontramos a Saturno, que está con su pipa, vestido como un científico. El arquetipo de Saturno, dentro de la astrología, es la del científico, es la persona racional, con experiencia, metódica, que no está para ideas ni suposiciones, como veíamos en la carta anterior o en el vídeo anterior de Sagitario, sino que aquí ya se está sentando en las cosas fundamentales. Si nos fijamos en las esquinas de la carta, podemos ver los triángulos invertidos con la línea, que es el símbolo de la Tierra, y eso es porque Capricornio es un signo de Tierra. Veníamos de una carta de fuego y ahora ya entramos en la Tierra. Ahora ya todo eso que eran creencias, que eran filosofías, que era el coaching, todo lo que habíamos hablado en la carta de Sagitario, todo esto ya se asienta y vemos que entra en contacto con la Tierra, con la solidez, con la discriminación de lo que funciona y lo que no funciona, de lo que es eficiente y lo que no, de la racionalidad. Si nos fijamos aquí, Saturno, en el fondo de la pizarra, tiene escritas una serie de símbolos o de fórmulas, y una de las fórmulas, pues podemos ver que es casi química, que es racional, que se basa en el conocimiento, el conocimiento científico, el conocimiento oficial, esos son los rasgos principales de Capricornio, y debajo podemos ver la palabra latina solve, que significa disolver. Las operaciones alquímicas siempre son dos, es disolver y coagular, solve et coagula, son las dos operaciones. Y aquí podemos ver que disolver está relacionado con la separación, o sea, está relacionado con la destilación. Si nos fijamos, al lado de Saturno, podemos ver una maquinaria para destilar, podemos ver que ahí se está separando. Al mismo tiempo también podemos ver que dentro de la mesa se tiene otro tipo de elementos, como por ejemplo un reloj, porque Saturno, o el signo de Capricornio, pues es un signo relacionado con la experiencia, relacionado con la vejez, o también con el tiempo. Y también podemos ver una balanza, porque vemos la importancia que tiene para este signo, pues el equilibrio, el no dejarse desequilibrar, el no entrar en la euforia, no entrar tampoco o caer en la tristeza, sino mantener la serenidad para poder realizar todos los procesos de una forma eficiente. Al mismo tiempo también, a la derecha de la carta, pues podemos ver que hay una especie de planta donde se pueden ver las raíces, y eso es porque Capricornio, como signo, pues siempre va hacia lo fundamental, siempre va por lo estrictamente necesario, dejando toda la vanidad o toda la estética a un lado, y preocupándose por cuáles son las bases, al igual que la ciencia, para sostener esa premisa o esa verdad. Entonces, por eso está representado dentro de la carta con forma de raíz. Al fondo podemos ver que hay una luz, una luz que está arriba, al lado de su cabeza, y esa es la luz del conocimiento, es la luz que permite que pueda ver en detalle qué es lo que funciona, y desde un lado de bastante intimidad, o sea, desde un lado de bastante intimidad intelectual, que se puede respirar en esta carta. Si nos fijamos detrás de esta luz, pues hay libros, hay una estantería con libros, y eso es porque le respalda, o sea, lo que tiene detrás el signo de Capricornio, o en este caso Saturno, su regente, pues es el conocimiento, es la cultura, es eso que le avala, para poder realizar esos estudios y para poder discriminar o disolver, pues, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Aquí podemos ver que lo que se trata siempre es de la discriminación, o sea, mediante la disolución, mediante la destilación, mediante los procesos que realiza Capricornio en todas las áreas, tanto dentro de su vida, con las personas, como con el conocimiento, intentando también discriminarlo, como con todo. Capricornio es un apasionado de qué es lo estrictamente necesario, y esa es su búsqueda principal, ¿no? Al mismo tiempo también lo que busca es, una vez se conoce toda esta verdad, pues, ¿qué hacemos con ella? O sea, la ciencia o el científico, pues, va a obtener reconocimiento cuando llegue a ciertas conclusiones que sean acertadas, ¿no? Es que puedan ser generalmente aceptadas como la verdad. Y esto, pues, también se refleja, pues, en esa aspiración de éxito, de reconocimiento, y al mismo tiempo también, pues, esa aspiración para poder entrar dentro de una posición de seguridad donde lo importante aquí es el prestigio. No tanto como la fama o el ser famoso, eso le da más igual, sino más bien el prestigio, ¿no? Es el tener un prestigio sobre la propia racionalidad y la propia mesura, la propia necesidad. Esto es muy importante para el signo puro de Saturno en Capricornio o del signo de Capricornio. Deseo que te haya gustado esta carta y nos vemos en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, sabes que te puedes suscribir, le puedes dar me gusta y nos vemos.